Bienvenidos a Zero. Yo soy Zayn y él es Taylor. Hoy vamos a preparar pollo de tinga, un plato mexicano. Los ingredientes son pollo, cebollas, ajo, aceite de vegetal, tomatillos, pimientas tostadas, crema gría, sal, pimiento y canela. Eso es mucho. Sí, lo es. Ahora vamos a empezar al plato. Pon el pollo en la olla con los cebollas, el ajo y agua. Hierve y cocina, pero no los quemes. Mientras espera, ¿por qué no disfrutar de una Pepsi refrescante y estimulante? Ahora recarra el pollo y despedazalo, pero no seas peligroso. Se ve bien, ¿verdad? Sí, muy mezcla los tomates, las pimientas. Más o menos, si quieres. Y el caldo de pollo. Calentarlos con el pollo y las cebollas. Y, sírvelo. No lo comas todo solo. Eso es bastante bueno. Que no es incorrecto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias.